Gente, en este vídeo vamos a ver cómo desde el entorno del Real Madrid se está calentando el partido, el próximo clásico, tras la actuación ayer de los árbitros en el FC Barcelona-Real Valladolid. Vamos a ver también los contactos a detalle entre Laporta y Xavi Hernández y lo último de Leo Messi que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar concretamente cuatro noticias de actualidad ubrana en este día después de la victoria agónica en el Camp Nou contra Valladolid que ha colocado al Barcelona a un solo punto del líder, el Atlético. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos primeramente chicos, antes de hablar de la brutal noticia sobre Leo Messi, de todo lo que pasó ayer con el VAR, las quejas de Sergio González y cómo están aprovechando todo esto desde el entorno del Real Madrid. Sergio González, entrenador del Real Valladolid, cargó con dureza contra la actuación arbitral y del VAR tras el encuentro contra el FC Barcelona. El técnico se quejó tanto de la expulsión de Oscar Plano en el minuto 79 como de la mano dentro del área de Jordi Alba en la primera parte que podría haber sido penalti. En ninguna de las dos acciones, el árbitro decidió ir a verlo a la pantalla, algo que molestó al míster. Dijo lo siguiente, La expulsión de Oscar Plano nos ha hecho daño, tengo que estar templado porque lo que ha pasado es difícil de digerir. No solo el Barça se está jugando algo, nosotros también y muchísimo, nos merecemos el mismo trato. Me gustaría ver qué hubiera sucedido si la jugada de la expulsión hubiera sido en el otro lado. Dijo refiriéndose primero a la roja a Plano, por una entrada por detrás a Ousmane Dembélé. Por otro lado, dejó claro que el colegiado debió haber acudido al VAR a ver la jugada de la mano del posible penalti de Jordi Alba y dijo no quiero calentarme, respeto a los árbitros pero cada decisión tiene que estar muy consensuada. Si lo consideran, bien, pero tiene que ir al VAR porque la mano es clarísima, la pelota le da en la palma y va a portería. Es penalti, explicó el entrenador Vallisoletano. Para Sergio, la acción de la mano del lateral del Barça fue clara, aunque reconoció que el árbitro le confirmó que para él no había sido punible. La mano es evidente, se lo hemos dicho al cuarto árbitro y al línea y él reconoce que le da en la mano, aunque dice que está baja. Yo no sabía que tenía que haber una determinada altura para que sea penalti. Yo lo que le reclamo es que nos estamos jugando mucho porque el Real Valladolid está en la misma liga que el Barça. Se quejó amargamente Sergio. El ex del español insistió en sus lamentos e ironizó con la explicación del colegiado y dijo Esto es como cuando estás embarazado o lo estás o no lo estás. No hay un reglamento que hable de esa altura. Le da en la palma de la mano y está en trayectoria. Yo no digo que esté alta o que esté baja, pero el Barça está para eso. Para poder ir a verlo continuó quejándose. Por otro lado, admitió que también pudo haber falta en el inicio del tanto de Dembélé. Aunque en este caso culpó más a sus jugadores y dijo hay una posible falta, pero ahí al final hay una secuencia de pases posterior en la que tenemos un error a nivel de basculación. En este caso, Pablo Herbías que no está con la marca que es Ilaix y la jugada acaba en gol. Es un error nuestro, nos lo comemos y ya está. Por último dejó caer que la roja a plano lo cambió todo, ya que quizá con un jugador más en el campo la acción del tanto del Barça no se hubiera dado. No obstante, también admitió que incluso habiendo marcado el penalti podrían haber perdido, ya que el fútbol no es una ciencia exacta y dijo a lo mejor con once no hubiera pasado esa jugada porque Oscar Plano hubiera llegado. A lo mejor el penalti nos habría dado más tranquilidad o a lo mejor lo metemos si nos lo pitan y nos meten cuatro. Así concluyó un Sergio González que estuvo bastante enfadado al final del partido. Y este hecho lo están aprovechando como decimos desde el entorno del Real Madrid. En este caso ha hablado Roberto Carlos que ha calentado el clásico. La liga está al rojo vivo y es que el Barça se ha situado como decimos a un punto del Atlético tras su victoria contra el Valladolid. En un duelo bastante igualado que se resolvió como decimos con un gol de Dembélé en el último minuto y que no estuvo exento de polémica. Y es que los jugadores y cuerpo técnico del conjunto puzelano como estamos viendo se quejaron de la actuación arbitral. Pero es que no solo en Valladolid claman contra el árbitro. En las últimas horas se ha comentado mucho un polémico tuit de Roberto Carlos en el que carga con dureza contra el colegiado e insinúa que podría ser premiado por su supuesta ayuda al Barça. Comentó así Roberto Carlos, seguro que este árbitro estará el fin de semana en algún partido por premio después de hoy. Escribió el exlateral del Real Madrid como comentario a un tuit de la cadena SER. Todo esto llega a pocos días del clásico que enfrentará este sábado que viene a las 21 horas hora peninsular española al Real Madrid con el Barcelona en Valdebebas. Un duelo que puede servir para aclarar o apretar un poco más la parte alta de la tabla comandada todavía por el Atlético de Madrid. Y es que aquí podéis ver el tuit de Roberto Carlos con ese mensaje que ha levantado tanta polvareda en las últimas horas. Vamos a hablar ahora de Leo Messi y lo que le pasó ayer al argentino durante el partido. Que Messi no es el capitán más enérgico del fútbol no es un secreto para nadie, pero que esta temporada tiene un tinte especial es muy claro. El argentino se ve con fuerza y carácter, no a la altura de Godino Sergio Ramos, pero cuando tiene que hablar se le escucha empujando a sus compañeros como capitán y guía. Comentó así, hay que sacar esto adelante como sea, vamos vamos, tenemos que meterle una marcha más al partido, hay que apretar, no se nos puede escapar. Soltó Messi a los jugadores culés en el túnel de vestuarios en un fragmento captado por Movistar en el que se ve al jugador dando ánimo. Jordi Alba y Busquets aparecieron de escuderos en el discurso dejando los aplausos que necesitaba para terminar de calar el tiempo que aparecía Pepe Costa, parte del staff del club, para recordarles a todos que los micrófonos de Movistar estaban cerca y toda la conversación se lograba escuchar. Las redes comenzaron a viralizar el gran momento al tiempo que recordaban la imagen de Lisboa con el Bayern destrozando al equipo en el descanso y Messi descolocado al lado de Ter Stegen. Y es que ayer fue distinto y apenas arrancó el segundo tiempo se le vio más metido y alentando con fuerza. No es que el fútbol cambió con sus palabras pero sí se vio un Barcelona más fluido y de garra en el segundo tiempo dando como ejemplo a Dembélé que a pesar del notable y evidente cansancio físico seguía corriendo por la cancha e incluso consiguió marcar un gol para adelantar a los culés ante el Valladolid. Y es que aquí como podéis ver en Twitter Movistar Plus subió el vídeo donde se ve a Messi arengando a todos los jugadores, os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos a acabar hablando chicos de los contactos entre Laporta y Xavi Hernández. Y es que el FC Barcelona que habría manifestado su respaldo absoluto hacia la figura de su entrenador Ronald Koeman cuenta con serias papeletas de alzarse con el doblete de Liga y Copa. En el caso concreto del torneo de la regularidad como podemos ver los culés se han colocado un solo punto del Atlético de Madrid. Una lucha que además se prevé frenética con colchoneros y con Real Madrid. No obstante, Directos Gol ha filtrado una sorprendente información en lo que alude al posible integrante del banquillo culé a partir de la temporada 21-22. Según la citada fuente, Joan Laporta, presidente Blaurana, se habría puesto en contacto con un Xavi Hernández que al menos durante el proceso electoral era la principal baza de Víctor Font para suceder a José María Bartomeu en el palco del Camp Nou. Xavi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos del Barça y de la selección española, se encuentra en la actualidad a los mandos del ALSAT en la Liga de las Estrellas de Qatar. El de Tarrasa se ha pronunciado en más de una ocasión sobre la oportunidad de asumir el cargo en la ciudad condal. Si bien es cierto que ha manifestado en todo momento su respeto hacia la figura de Ronald Koeman, la labor del que fuera preparador de Países Bajos Everton o Valencia está siendo impecable en el Barça con la única asignatura pendiente de lo acaecido en los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG. Mientras tanto habrá que seguir con detenimiento como avanzan las supuestas negociaciones entre Laporta y el círculo más cercano de Xavi para saber quién será el entrenador del FC Barcelona. Por tanto sorprendente noticia en el mejor momento de la temporada del FC Barcelona desde Directo Gol aseguran que Laporta ya negocia con el entorno de Xavi Hernández para que sea el próximo entrenador del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!